Fadi Al-Sant, de 6 años, está gravemente desnutrido, sus costillas sobresalen bajo la piel curtida, sus ojos están hundidos mientras yace en la cama del hospital de Kama Adwan, en el norte de Gaza, donde se cierne la hambruna. La mayoría de los niños del pabellón ya tenían problemas médicos antes de la guerra, dijeron sus familiares, aunque en las fotos que los padres de dos de ellos mostraron a Reuters se veían notablemente más sanos que ahora. Las enfermedades agravan la terrible falta de alimentos, la deshidratación causada por la diarrea, que según la Organización Mundial de la Salud, abunda en grandes extensiones de tiendas de campaña donde se asinan los desplazados sin alcantillado ni agua potable, acelera la desnutrición. Uno de los efectos del hambre aguda es la reducción de la inmunidad contra las enfermedades gástricas. La OMS dijo que el mes pasado que el 90% de los niños menores de 5 años de Gaza estaban afectados por uno o más enfermedades infecciosas y que el 70% había tenido diarrea en las dos semanas anteriores, lo que supone multiplicar por 23 los casos de antes de la guerra. Gracias. 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 Gracias.